Lo que está en el bar. Ostogich le explica a Cepelini, que es el que más ha protestado, mientras Musto se trata de armar en la caminata, y se hace el tiro libre en la prota, pero la mente es curvilazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol, Ventancur, el violinista! ¡Esta es exquisita de violín! La pelota la levantaron desde la mitad de la cancha, la amortiguó en el pecho, y giró de zurda metiéndola en el ángulo izquierdo del arquero. Minuto 34 de la primera parte. Música para mis oídos, dice el hincha de Peñarol. El violinista pone el 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, te faltó solo la música, Alvarito. Es la realidad para este violinista que nota un golazo y rompe una racha negativa de los delanteros de Peñarol. ¿Cuánto tiempo estuvo Peñarol esperando un gol de sus delanteros? Y lo increíble del caso es cómo sorprende a Wanderas del fondo. Una pelota frontal desde la mitad de la cancha, cuando todos estábamos hablando y esperando justamente, otra reacción del árbitro con el futbolista Univazo, parte la pelota frontal, la baja con el pecho a Bentancur. Gira y le pega de zurda y le incrusta en el ángulo. Un golazo realmente de Peñarol que se pone en ventaja en el Viera. Sí, cuando todos estaban acá dudando, era para roja, era para amarilla, poco le importó a Bentancur que la paró de pecho, fusiló al arquero, que dónde está el nueve, que no hacen goles los nueve. Acá estoy yo, dice Bentancur. Arranca con la pelota Bravo, traba abajo, le queda a Hernández, Hernández metió para Bravo, Bravo en el área, tiró gol. Gol de Wander, bravo, bravo, bravo. Bravísimo el chileno, la pelota dentro del área, la tocaron los bohemios, derivó para Bravo y Bravo de derecha, la clavó abajo contra el vertical izquierdo. ¡Empata Wander en casi el primer remate al arco que tiene el bohemio! ¡El partido 1 a 1! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. En el mejor momento de Peñarol, cuando estaba generando situaciones, cuando había perdido dos oportunidades por parte de Rossi, lo sorprende Wander en una muy buena jugada colectiva. La tocan todos los hombres de ofensiva y el que termina con el remate de derecha es Bravo, que pone el empate y están como al inicio, iguales en el Viera. Y una jugada que venía medio sucia, rápida, nos madrugó a todos el chileno Bravo, remate contra el palo, explota al banco bohemio, la riera mira al cielo, no puede creer lo que le pasa. Fue amonestado también un jugador de Peñarol en la protesta por el gol. Vamos a estar averiguando bien quién fue, creo que fue Álvarez Guala. Y el viento ahora va en contra de Wander, sacó el arquero y la pelota la tiene ya Peñarol. La juegan para Álvarez Guala. Álvarez Guala va por derecha, toca por bajo, meten para Busquets, corre como puntero, el centro para Ventancur, gol, 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 de Peñarol Ventancur, el violinista en la noche, en la cual ahora parece que va a dar un concierto, vuelve a sacar el violín, se acomoda y mete la pelota abajo contra el vertical izquierdo, toma otra vez la delantera Peñarol, Rubén Ventancur, y grita, soy el nueve que estás buscando. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Sorprende Peñarol de primera en esta parte complementaria, primero con un remate de la Quintana, y luego esta acción que se genera por la derecha, el centro de Busquets, y muy bien Rubén Ventancur, anticipando al defensa de Wander que intentaba cortar, acá estoy yo, quieren traer un nueve, acá estoy yo, dice Ventancur. Notable proyección de Busquets, centro medido, y de primera, latigazo de Ventancur, que no perdona hoy, está con la pólvora seca, es violinista, guitarrista, baterista, es todo lo que necesitaba la Riera, que casi no lo gritó, por su parte vengua, miró el reloj, miró al cielo, y dijo algunas cosas que no puedo reproducir. Va buscando la pelota, sacando por el sector central la cerda, tocando para Costa, cruza a la mitad del terreno, abre para Hernández, Hernández puede devolver para Costa, se viene de la punta al medio, tira al centro, saca Menose, devuelve, sacando la pelota que va a buscar ahora, Zeppelini, Zeppelini corre hasta el círculo central, mete largo para la Quintana, la Quintana toda, velocidad por derecha, lo persigue Aguirre, la tiene la Quintana, frena la Quintana ante la cerda, la va a tocar atrás, se arrima Buquete, pelota para Zeppelini, costado del área, mete el centro, despeja Irre, la pelota que queda ahí nomás, la baja Buquete, sale del área, toca para la Quintana, vuelven a dejar para Álvarez Guala, se arrima Álvarez Guala, jugó para Zeppelini, devolvió de primera mal, la pelota la saca Wander, la viene a buscar en la mitad del terreno, Univazo, pelea desde atrás Menose, alcanzará a jugar para Bravo, pica Hernández, pelota para Hernández, Hernández corre al área, le pegó al arco, gool, 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 goolazo, golazo de Wander, Hernández, la pelota larga de Bravo en el contragolpe, la tiraron para Hernández, y Hernández que vio por el rabillo del ojo adelantado a Dawson, mandó el tiro cruzado arriba contra el ángulo izquierdo, para volver a empatar el partido, minuto 13, el partido empatado otra vez, Hernández, un golazo 2 a 2, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés, qué pedazo de gol Botija, la verdad, un contragolpe letal de Wander, que estaba esperando esto, un error de Peñarol en la mitad de la cancha, la pelota la toma Bravo, lo pone a correr al chiquilín, que acomoda al cuerpo y le pega de zurda, lejos del alcance del golero Dawson, un golazo, como en el primer tiempo, Wander lo vuelve a sorprender a Peñarol. Qué golazo de Diego Hernández, que sacude la zurda, sacude el partido, y sacude las redes de Kevin Dawson, cuando era más Peñarol, 2 a 2 se pone Wander, qué partido que tenemos. Y por arriba lo va a buscar ahora Peñarol, 23 minutos se cumplen, acomoda la pelota Cepelini, recuerdo que el viento va hacia el arco de Wander, salen del área los jugadores para esperar el centro, está Musto, está Ventancourt, viene Cepelini con el centro, la pelota en el área, el despeje que va fuera del área, la toca Rossi, ¡pumba! Le pega con todo a Beglio, el balón que baja sobre el círculo central, de cabeza devuelve a O'Neill, corta a Beglio de nuevo, tira largo, pelotazo para Bravo, Bravo ganó frente a O'Neill, se lleva la pelota contra el área, pero marcó O'Neill en el retroceso, sale por el sector izquierdo, lo viene a presionar a Costa, cubre la pelota a O'Neill, deja atrás para Gargano, Gargano atrás para Dawson, el arquero recibe dentro del área chica, va levantando a un costado, la baja en el pecho a Costa, balón que tiene Wander, Juega atrás, deja para Aguirre, Aguirre para Wagner, Wagner por abajo para Bravo, Bravo para Beglio, enganchó Beglio, Beglio toca la puerta del área, pelota que tiene en la medialuna, tira gol, ¡Gol! Santurio, ¡Gol! De Wander Santurio, Santurio se metió entre los centrales, no llegó a cerrar Busquets, punteó la pelota en la entrada del área y abajo, sobre la derecha de Dawson, que se volcó a la izquierda, termina marcando el tercero minuto 25, segundo tiempo por primera vez en la noche, toma la delantera Wander, y le reza un nuevo santo, ¡Santurio! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Estaba dicho, el partido estaba abierto, y estaba para cualquiera de los dos, y Wander había tomado viento en la camiseta, esa es la realidad. Hace instantes, tuvo una pelota donde casi lo sorprende a Peñarol, que marcó muy mal, dejó sola a O'Neill, y ahora esta situación, donde no hay un cierre oportuno, y donde la pelota le queda a Santurio, que le pega un baldazo de agua fría a Peñarol, a un Peñarol que debe estar deseando a esta altura, que termine este torneo intermedio. Y la primera pelota que toca Santurio, la manda al fondo de la red, que es respuesta para el cambio de agua, explota la partida bohemia, que puede creer, está Wander a la gente ahora, y libera la seguridad. Cor, un amigo de fierro. 49 con 20 lateral, que va a ser por derecha, Busquets para Peñarol en la mitad de la cancha, balón que va, levantando da Silveira, busca a Ventancur, pelota al área, le quedó a Menose, giro a Menose, toca para Ventancur, tiró, ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Ventancur, Ventancur definió abajo a la derecha, la pelota que fue a pelear, Menose al área, giró, la metió atrás, y apareció el violinista en su noche, 3 a 3 empata Peñarol, Ruben Ventancur, minuto 50, segundo tiempo. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez la música de la noche, la música de Peñarol, que la puso Ventancur, tercer gol del delantero aurinegro, para dejar con vida a Peñarol, de cara al cierre de un partido dramático. Sí, no se puede creer, lo de la defensa de Wander, otra vez, Masha no despeja la pelota, apareció Menose como un número 10, no habilitada en Santur, que confirma su hat-trick, y el reclamo del banco de Wander, por los minutos de descuento, ¿no?